La Cataluña auténtica, la Cataluña de verdad, salió ayer a las calles de Barcelona. Esas calles se inundaron de banderas españolas y catalanas y de centenares de miles de ciudadanos que quisieron expresar ante todo el mundo lo que son realmente. Son catalanes, orgullosos de ser españoles, son gente pacífica, trabajadores, que lo único que quieren es una sociedad en libertad. Expresaron así su rechazo a ese gobierno nacionalista excluyente que trata de imponer su manera de pensar y que arrincona a aquellos que no piensan igual que ellos. Y expresaron también todo su rechazo a esa violencia que en las últimas noches está incendiando Barcelona. Esa es la Cataluña de verdad que se ha mostrado ante el mundo. Y nosotros, todos los españoles, estamos orgullosos de esos compatriotas. Mientras tanto, la Audiencia Nacional sigue investigando quién está detrás de esos incidentes violentos que incendian las noches barcelonesas. Y está tratando de establecer las conexiones quizás directas que mantienen con algunos despachos de la Generalitat. A fin de cuentas, el tema de la violencia en Cataluña se ha convertido en un debate en estos tiempos preelectorales en España y todos los partidos opinan acerca de lo que habría que hacer o no. La cuestión catalana se ha convertido en un tema central en esta campaña electoral que está a punto de empezar y todos veremos si cuando vayamos a votar el día 10 de noviembre encontramos algún tipo de solución a lo que está ocurriendo. Mientras tanto, vamos viendo encuestas que dicen que el Partido Socialista se estanca, el Partido Popular sube muy notablemente y curiosamente casi todas coinciden en que Vox se convierte en la tercera fuerza política, superando a Ciudadanos y a Podemos. Y un tema más que nos queremos preguntar y hoy les queremos plantear. ¿Ustedes qué creen que ha ocurrido con el tema de la exhumación de Franco? ¿Que al Partido Socialista de Pedro Sánchez le ha beneficiado electoralmente o le ha perjudicado? Es una pregunta que les queremos plantear entre estos asuntos que nos ocupan hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, tienen para ello el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alberto Sotillos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Muchas gracias por estar nosotros. Miguel Ángel Rugenco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y como todos los días antes de empezar les planteamos nuestra encuesta. Hoy les queremos preguntar, ¿sacará Franco del Valle de los Caídos beneficiará o perjudicará electoralmente a Sánchez? Si ustedes creen que le perjudicará, pueden votar en el 905-80-81-40. Si creen que le beneficiará, en el 905-80-81-41. Luego hablamos de ese asunto. Antes, decirles cuál ha sido el asunto más destacado de las últimas horas. Lo que hemos visto en las calles de Barcelona que han sido recuperadas por los catalanes de bien, por los ciudadanos honestos, tranquilos y pacíficos que las han llenado de banderas españolas y catalanas. Esos catalanes que son españoles, que no son sectarios ni excluyentes, que quieren una Cataluña próspera y que están hartos del rodillo separatista que margina a los que no piensan como los dirigentes secesionistas y más que hartos de esos métodos violentos y mafiosos que utilizan y que están incendiando las noches de Barcelona. Por supuesto, como se puede imaginar, la guerra de Cifras está servida. La Guardia Urbana, la Policía Municipal a las órdenes de Ada Colau, dice que fueron 80.000 personas las que se concentraron. Los organizadores creen que rondaron los 400.000. La verdad es que tanto da, es igual cuántas personas fueron. El caso es que eran muchas. Personas que dicen basta a esa mafia que se ha instalado en el poder político de Cataluña, que no gestiona por el bien de los ciudadanos, sino por su delirio separatista, que no gasta dinero en sanidad, sino en embajadas, que margina a quienes hablan en castellano y les multa si usan ese idioma para retular comercios, que ven como sus hijos son obligados a escolarizarse en catalán o que saben que la muerte civil la tiene garantizada si no se pliegan a la imposición del separatismo oficial. La marcha de ayer en Barcelona demuestra que los catalanes no quieren el separatismo. Lógicamente, hoy, la portada de todos los periódicos reflejaba esta gran imagen. Fíjense, portada del diario ABC. El día en que Cataluña se decidió a ser libre. Decenas de miles de ciudadanos exigen el fin del procés y de la violencia secesionista en una nueva gran marcha constitucionalista en Barcelona. Portada de la razón. Clamor pacífico por España. El constitucionalismo sale a la calle en Barcelona para exigir el fin del procés. Portada del país. El constitucionalista sale a la calle en Barcelona para exigir el fin del procés. Los manifestantes, con la participación de PSOE, PP y Ciudadanos, rechazan la violencia y piden elecciones autonómicas. El Mundo titula Protesta festiva de la Cataluña silenciada por el secesionismo. Los CDR intentan boicotear la asistencia a la marcha convocada por sociedad civil. Y también la prensa catalana. La vanguardia titula La manifestación constitucionalista da una tregua a PSOE, PP y Ciudadanos. Alrededor de 80.000 personas, como ven, se queda con el dato de la Guardia Urbana, se congregan en el Pasío de Gracia de Barcelona para clamar contra el procés y pedir concordia. Y portada del periódico de Cataluña. El rechazo al procés también llena la calle. También se queda con el dato de la Guardia Urbana para cifrar en 80.000 a los asistentes. La verdad es que la guerra de cifras, como les decimos, es siempre una batalla tras las manifestaciones. Es evidente que en la de ayer hubo más de 80.000 personas. Pero como les decimos, es igual. Vamos a quedarnos con ese dato, con el de la Guardia Urbana. Y vamos a repasar número de asistentes. Según la Guardia Urbana, a diversas convocatorias de otras ocasiones. Estas son las cifras oficiales. Según la Guardia Urbana, la manifestación más nutrida del separatismo fue la diada de 2014, que contó con 1.800.000 personas. Desde entonces, las concentraciones separatistas han ido bajando en cuanto a número de asistentes. 1.400.000 en 2015 y descenso desde entonces. Solo un pequeño repunte en la de ayer 2018, que llegó a alcanzar de nuevo el millón raspadito. Y desde entonces, a la baja. Hasta el punto de que en la manifestación de este pasado sábado, solo hubo 350.000 personas. Si nos creemos los números de la Guardia Urbana, la conclusión es que el que está sufriendo el separatismo es un descenso notable a la hora de captar adeptos. La conclusión es esa. Cada vez son menos los que salen a la calle para apoyar el separatismo. Y ese mismo dato lo confirma un sondeo de NC Report que publica hoy La Razón. Según este estudio, el separatismo no es dominante en Cataluña. Actualmente, el voto no independentista se sitúa en el 55,5%, mientras que los separatistas se quedan en el 44,5%. Ya les decimos que nos es indiferente entrar o no en guerras de cifras. Seguro que ayer hubo más de 80.000 personas en esa manifestación. Pero la Guardia Urbana de Barcelona dice que fueron 80.000. Bueno, quedémonos con ese número y nos quedamos también con otros contados por la misma Guardia Urbana. El separatismo se está deshinchando. Es al menos, Fran, la conclusión que yo saco. Pues sí, lo que pasa es que yo dar voto o dar voz a la Guardia Urbana me resulta triste. A mí me hubiera gustado que la Guardia Urbana, en lugar de contar mentiras, porque evidentemente solo hace falta ir un partido de fútbol y ver cuánta gente entra en un campo como el Bernabéu o en el Camp Nou y ver que los que había ayer en la calle eran muchos más de los que pueden entrar en un campo de fútbol. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que hubieran estado en la calle defendiendo a los ciudadanos de Barcelona y quitando contenedores y deteniendo a la gente que estaba haciendo y cometiendo delitos, que eso es lo que tenía que haber hecho la Guardia Urbana, que está al mando de la señora Colau. Entonces, creo que lo que han hecho es desprestigiarse una vez más y no defender a quien necesita ser defendido, que son los ciudadanos de Barcelona. Eso es lo único que tengo que decir de estos señores. Fran. Pues nada, yo por ejemplo, cuando asistimos a este baile de cifras, a mí lo único que me hace pensar es que los que se manifestaron ayer deben de ser mucho más gordos que los que se manifestaron hace unos días. Porque ocupan más espacio por metro cuadrado. Efectivamente, ocupan más espacio por metro cuadrado que los anteriores, porque eran las mismas calles y llenas, como hace unos días. Y sí que es verdad que es gratificante ver a nuestros compatriotas en Barcelona, a nuestros compatriotas catalanes, protestando contra el proceso, protestando contra la inacción que hemos vivido estos días ante las guerrillas urbanas, tomando a Cataluña la inacción por parte del gobierno. Pero claro, también tenemos que poner una pica en Flandes y decir que la convocatoria de sociedad civil catalana quizás que ha eliminado a una serie de señores de Cataluña. Me refiero concretamente al hecho de que a cambio de que pudiera asistir el Partido Socialista Catalán, es decir, IZ y creo que el señor Ábalos también asistió, pues no darle voz ni de representación a 148.000 catalanes, que son los que representan en estos momentos el partido de Abascal. Bueno, ese tema generó un malentendido. Al parecer fue el presidente de la sociedad civil catalana que hizo esas manifestaciones diciendo que Vox no era bienvenido. El viernes pasado tuvimos aquí en este mismo estudio a un representante de Vox y a un representante de la sociedad civil catalana y pusimos en claro las cosas, se aclararon y finalmente yo creo que la propia sociedad civil catalana ha dado la espalda a su propio presidente que hizo esas declaraciones y fue cuando aclararon que había sido un malentendido. Es que no es que no hubieran invitado a Vox, sino que no invitaban a ningún partido pero que Vox, por supuesto, estaba tan invitado por todos los demás. Y finalmente Vox decidió asistir. Asistieron, estuvieron entre el público. De manera particular. Con lo cual, prefiero quedarme con la versión, aunque sea de poner una tirita en la herida, pero quiero pensar que la sociedad civil catalana no cometería ese error. Si tiene un presidente equivocado, quizá que lo cambie. Hombre, yo no lo sé, yo he leído y he visto cosas también un poco peliagudas, como que estuvieron pensando en qué himno poner, si el himno de España o el segador, estuvieron hasta las altas horas de la mañana ahí discutiendo que si pongo A o que si pongo B. Te quiero decir que, bueno, yo me quedo con lo más positivo. Y para mí lo positivo es 400.000 personas en la calle, protestando contra la sedición, contra los independentistas, contra la elección del gobierno, por sus derechos y por hacer prevalecer la Constitución en Cataluña. Yo me quedo con eso. Sotillos. Yo entiendo que era necesario. A nivel personal y humano lo ves y hasta como que te agradeces, se te ensancha un poco el pecho y tenés la sensación de decir menos mal. Y bueno, todos los catalanes y españoles que están en Cataluña pues se sentirán aliviados de poder reconocerse en sus propias calles después de lo que han vivido. Dicho esto, también lo lamento. Lamento que haya llegado a una situación en la cual haya que medir las fuerzas por el número de banderas en las calles, porque es una situación bastante lastimosa. Y que por otra parte, entre comillas, les beneficia más a los independentistas, porque los constitucionalistas, por llamarlo de alguna manera, somos más literalmente en el sentido que cada vez que hay unas votaciones ganamos. O sea, que eso es contar, no es guardia urbana, ni mi bandera es más grande. Si los fachas son más gordos o no son fachas, son menos gordos. Quiero decir que es una realidad palmaria. Es decir, cuando se vota, los independentistas son menos. Por lo tanto, literalmente son menos. Yo entiendo que esto es así. Sí, pero Alberto, ¿sabes por qué es importante esa imagen? No, no, ya lo he dicho al principio. No, para que la vean fuera. Por eso, por eso. Están tan acostumbrados a que la imagen que les llega de Cataluña es gente protestando contra un Estado opresor, que ya va siendo hora y que fuera también, vean, que no, eso no es verdad, que hay un montón de gente tan contenta. He empezado diciendo precisamente que es desgraciadamente necesaria. La cosa es que podamos decir que a nivel filosófico no lo sea. Y segundo, hay un valor extra que es el que a mí me parece más importante, respecto a unas u otras. A la manifestación independentista, el mérito es no ir. O sea, si consigues no ir, es un mérito, porque hay una presión social, política, del entorno para ir. Y en cambio, la manifestación que vimos el otro día, al revés, el mérito era poder ir, porque todos los CDRs y asociados hacían todo lo posible porque la gente no llegara, incluyendo parar las carreteras. Yo creo que esa es la gran diferencia. Es decir, a esa manifestación el mérito era conseguir ir, y a las otras, a las independentistas, el mérito real es poder no ir de alguna manera. ¿Otra diferencia es de las cuales? A la manifestación de ayer los periodistas iban sin casco. Bueno, sí, claro, y no se agredía a la policía. Recuenco. Es una imagen de libertad, de convivencia, de civismo. Yo creo que fue una auténtica lección la que dieron ayer los catalanes. Y es algo que al final están, con independencia de que las urnas son menos, sí que viene bien proyectar una imagen positiva también en la calle, de que dice, oye, mira, que la gente de bien somos más, que estamos hasta las narices de todos los que queréis destruir la convivencia y que queréis destruir esta situación de paz. Es decir, un catalán de bien no puede estar de acuerdo con que apedreen un comercio porque quieras hacer cualquier tipo de protesta, porque enciendas las calles, montes o grasas en las calles, porque destroces coches, porque destroces el mobiliario urbano. Yo creo que la gente de bien, sea de donde sea, con eso no puede estar de acuerdo. Y esto es justamente un ejemplo de todo lo contrario. Es decir, mira, aquí estamos los de bien, somos más que vosotros y evidentemente donde haga falta nos vamos a enfrentar. Que el camino donde nos tenemos que enfrentar es en las urnas y evidentemente vais a perder. Y a raíz de lo que comentabas al principio, del decrecimiento que estaba teniendo ese separatismo, pues creo que justamente toda esta situación que hemos vivido esta semana de atrás en Cataluña con los enfrentamientos en la calle, los CDR, pulsando incluso viniendo todo lo peor que puede haber en Europa a Cataluña, apoyar ese tipo de movimiento. Yo creo que al final también esto va a ayudar a que catalanes que en un principio podían estar engañados empiecen a abrir los ojos. Creo que la violencia nunca es buena. Y evidentemente si tú tienes que imponer tus ideales, tienes que protestar contra la justicia a través de la violencia, pues evidentemente yo creo que al final te van a quitar la razón y cada vez vas a tener menos razón y menos seguidores. Fijaros, de todo lo que habéis comentado a mí, ha habido una cosa que no ha salido, que la quiero sacar a colación. Que a mí lo que me preocupaba ayer es que el Partido Socialista evitó hacerse la foto con Ciudadanos y el Partido Popular. Algo que, con independencia del malentendido o no malentendido con Vox, que creo que estuvo al final un representante también de... Bueno, uno oficial que estuvo de Vox, luego lógicamente habría votantes seguramente también, toda la gente que fue, pues habría de todas las ideologías. Pero al final ver al Partido Socialista, que voy para allá para que no digan que no estoy, pero no me quiero hacer una foto con los constitucionalistas, porque al final parece que me hago una foto con el Partido Popular, con Vox, con Ciudadanos, me pueden reprochar. Estamos siempre a las cintas, ¿no? Que con la voz decimos una cosa, decimos que evidentemente tenemos que ser firmes contra aquellos que se quieren separar, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de las acciones, la hora de los gestos, nos vamos a guardar un poco aquí la forma nueva, así que pasa mañana al final tenga que llamar a la puerta de Esquerra o a ver qué va a pasar, por ejemplo, en Badalona, en Castel de Fes, que al final es que dicen una cosa con la boca, pero llega la hora de actuar y hacer otra. Así está la desafección de la gente con los políticos, porque con algo tan claro como es esto, o estás a favor de la no violencia, de ir a las urnas de una España normal y unida, o no, y ya está, luego tus ideas serán, pues mira, las antípodas de izquierdas con los de derechas, pues perfecto, pero lo que no puedes es negarte, si los políticos que lo hacen, lo que hacen es destrozar la propia política, hasta que los políticos no vean eso, yo creo que no vamos a dar un salto cualitativo en España, ni siquiera cuantitativo a nivel de votos, que a lo mejor se lo hacen ganar, es decir, si yo me fotografío con los demás políticos, con las cosas de Estado, con las cosas del comer, que son con las que no se juegan, pues a lo mejor ganamos todos, porque no olvidemos que todavía son, en definitiva, la mitad de la población catalana, la que están en desacuerdo con esto que han visto, y mientras que en TV3 se estaba echando y retransmitiendo el conjunto con Otegi de comentarista, que tiene narices la otra manifestación, la manifestación independentista, pues mientras tanto, el Partido Socialista deja que ocurran estas cosas, y aquí no pasa nada, cuando es muy grave tener a un terrorista comentando una manifestación, que luego sabes que esas manifestaciones además tienden en la violencia, entonces yo creo que hay cosas de Estado con las que ya no se debe jugar, que eso es lo que yo reprocho a muchos políticos, a Pedro Sánchez el primero, o estás o no estás, si no pasa nada, no te puedes ir en manos de Esquerra, no te puedes ir en manos del PDCAT, es que no puedes, no puedes hacer todas estas cosas. Antes estabais hablando de dos cosas que yo creo bastante importantes, y estabais hablando en el retroceso de los independentistas, yo creo que las últimas elecciones que vieron al gobierno actual de Torra, estaban en un 52-48, 48 en favor de los independentistas, 52 en los no independentistas, y ahora, si no recuerdo mal, Javier ha dado antes un dato, que había aumentado los no independentistas un 55%, 55,5 frente a 44,5, yo creo que ya hay 10 puntos de diferencia, y es lo que se ha ganado en estos años, y no se ha ganado precisamente por la política que ha hecho el PSOE, se ha ganado porque los catalanes han salido mayoritariamente dos ocasiones a las calles. De todos modos, estos números, cuando hablamos de estos porcentajes, debemos tener en cuenta que los que se manifiestan no independentistas son claros, este 55,5. El otro 44,5 no es que se manifieste absolutamente independentista, sino que en todo caso podía ser favorable a que hubiera un referéndum de autodeterminación, y a lo mejor no optar por la independencia, pero sí están más abiertos a estos claims que está haciendo el procés, a estos llamamientos. Y el otro tema que quería remarcar, porque estabais hablando de que IZ Avalos, ayer nos hicieron fotos con los representantes de otros partidos constitucionalistas, es lógico que no se lo hicieran. Ellos están un poquito al margen de la Constitución, están con y para por el golpe. Es decir, ellos mismos son los que han tenido una semana, dos semanas de inacción ante los tumultos y algaradas que hemos visto en Cataluña. Ellos mismos, y en particular IZ, la semana pasada ya dijo que el Tribunal Supremo había dejado la sentencia, tal y como el Partido Socialista quería para los condenados por sedición independentista, que son los actuales socios del gobierno, es decir, son los que mantienen, o los que llevaron a Sánchez a la Moncloa, ¿cómo van a querer hacerse una foto? No pueden ser juez y parte, o son juez o son parte, y aquí en este momento y en este caso son parte, con lo cual no se van a hacer ninguna foto, tienen 48 gobiernos, 48 gobiernos tiene el Partido Socialista catalán con independentista. La Diputación de Barcelona, en la que amamanta a base a 6.000 euros mensuales a la señora de Puitemont, Puitemont, prófugo de la justicia, que por cierto, creo que hoy ha declarado en Bélgica. Es un partido que apoya el independentismo, pero digámoslo claro, o estás o no estás, ellos están. Si yo lo digo muy claro y lo sé, es que el Partido Socialista catalán, el PSC, es proindependentista, y la señora Batet, que proviene de allí, es proindependentista, por mucho que sea la presidenta del Congreso de los Diputados, y por mucho que sea diputada del Gobierno de España. ¿Alguna voz que diga que el Partido Socialista no es independentista, y el PSC tampoco, para que os quede más tranquilo? Mira, incluso podríamos decir esa zona media, en la cual hablábamos... Si estamos tranquilos, aunque lo digas. No, 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 yo como ves tengo un tono muy relajado, para tranquilizar tus ansias, de que el Partido Socialista catalán es independentista de facto, bueno, realmente, ni lo es, ni lo ha sido, ni creo... una derivada en la cual que había que buscar una opción dialogada para un escenario de entendimiento, bla, bla, bla. Una cosa tipo Ángel Gabilondo, hay que llegar a acuerdos para entendernos, hablarnos, y llegar al acuerdo de que, habiéndonos hablado, sepamos dónde está el uno y el otro, y así de manera colectiva, entendamos un esfuerzo común de diálogo. Eso. Estuvimos un tiempo en el PSC en eso. Se ha dado cuenta del error que supone, de que no avanzan hacia ningún lado. Pero también podemos vernos en el espejo del gran partido constitucionalista. Ciudadanos en Cataluña, ha pasado de liderar prácticamente el Parlamento, a vamos a ver si se cumplen efectivamente las expectativas, a que las encuestas le dan prácticamente de nuevo la desaparición en Cataluña. Por lo tanto, no es el modelo de Albert Rivera esa españolidad tan, no sé cómo decirla, ibérica, ¿cómo es esto? El liberal ibérico. Igual no es esa la opción que se está buscando tampoco en Cataluña. Por lo tanto, ¿crees que Ciudadanos son liberales ibéricos? No, digo que ellos mismos. Pues hombre, han tenido miedo ellos, ese guante. Yo te diría que el gracioso bailarín, que el gracioso bailarín podría dedicarse a condenar los actos violentos que se hacen todos y cada día contra, déjame que termine, por favor. Torra. Todos y cada uno. No, no me refiero a Quinchis Torra, me refiero al señor que manda el Partido Socialista Catalán. Al Miquel Iceta. Al Miquel Iceta. Que menos bailar y más dedicarse a estar del lado del que le caen y le llueven las pedradas, en fin. Que mira, esto es fácil, Alberto. Yo terminaba con una cosa que ahora te diré. Podéis decir que queréis hablar con todo el mundo, que queréis dialogar, que queda muy bonito, que queda muy progre. El hecho es que estáis dando de comer a la mujer de un fugado. Me alegra tu plural. Dime si es verdad o no es verdad lo que digo. Porque yo no estoy haciendo poesía. Estoy hablándote de políticas comprobadas. ¿Está el PSOE gobernando en muchos sitios en Cataluña con independentistas que no condenan el terrorismo? Sí. Y en Moncloa. Si no pasa nada. Pero a esa mujer de la das tanto de comer tú como yo, al mismo nivel. Es decir, con nuestros impuestos. Los mismos los tuyos que los míos. Siento decirte que eres tan partícipe como yo en el... Es algo que me da bastante resquemor. Por no decir eso. Bueno, pues como ves, tu plural al final queda muy diluido porque es una cuestión al final generalizada. Ahora, una vez dejado de lado la parte de que tú consideras que efectivamente gobernar en 10, 80, 20, 20, 20 localidades te determina como un partido independentista es un error. Preciso. Porque no es lo mismo gobernar el ayuntamiento de una localidad de 20.000, 30.000 habitantes, que lo que tienes que resolver son temas muy poco independentistas, sino que se refiere al alcantarillado, a los baches... Claro, sobre todo en Cataluña. 20.000 por 48 es un millón de catalanes. Y luego, nos podemos centrar en lo positivo. Es decir, ¿por qué baja el número de independentistas? Pues no baja porque Vox haya conseguido convencerles. No, no baja porque Ciudadanos ha hecho un buen trabajo. Si a mí no me mire, yo no tengo nada que ver con Ciudadanos. Ni siquiera porque a Cayetana Álvarez Toledo les haya convencido. No. Es por el PSOE, no me diga el más. Por lo tanto, es por los propios errores. Es decir, porque la gente, el independentismo se ha dado cuenta de que esa vía era absolutamente irrelevante, imposible y además violenta. Y oye, no te diré que el PSOE sea la solución, ni el PSC, pero desde luego hay un punto medio en el cual, oye, vamos a entendernos y vamos a hablar las cosas que no sé si es IZ, pero desde luego parece la opción ahora. Alberto, pero fíjate, salvando el tema de los municipios, que discrepo, pero no vamos a entrar en el detalle de cada municipio, pero cuando se planteó estos días de atrás la moción de censura a nivel parlamentario autonómico, y ahí estábamos hablando de un señor que no había condenado los ataques de la caleborroca que estaban sucediendo en las calles, y estábamos hablando de tres partidos que se supone que son constitucionalistas, y fíjate que el Partido Popular en este caso, debo decir que más que he criticado yo en esta mesa Ciudadanos, yo creo que no lo ha hecho absolutamente nadie, pero en este caso decía, oye, pues mira, es la fuerza más votada y tenía que ser quien dirigiese. La fuerza más votada que se negó a liderar en su momento. En su día, en su día, sí, sí, sí. No estamos todos de acuerdo. Alberto, cuando les dejaba, no. Pero cuando vienen elecciones para campaña, aparece Ciudadanos. Alberto, que estoy de acuerdo contigo en eso, pero el otro día que había una posibilidad de quitarnos del medio a Kim Torra y todo lo que representa a Kim Torra, evidentemente IZ dijo, no me interesa, yo pienso en que puedo ganar y que puedo gobernar, de verdad, creo que con esa mentalidad tan corta, no sé si a corto plazo dar un buen resultado a nivel del Partido Socialista en Cataluña, no lo sé, yo creo que no, pero creo que seguir mentalizado en esa manera de pensar, al final lo que vamos a hacer es hundirnos en el fango lo que es a Cataluña. Bueno, como ven ustedes, actualmente hablar del movimiento independentista de Cataluña supone hablar de violencia, puesto que es el camino por el que ha adoptado, desatar la violencia e incendiar las calles de Barcelona cada noche. Y eso a pesar de que tanto Kim Torra como el fugado a Puigdemont digan que no, no, que ellos no son violentos y que esto en todo caso son infiltrados, que se meten ahí a hacer cosas raras para desprestigiar el movimiento separatista de Cataluña. Bien, pues resulta que en los últimos incidentes un periodista de TV3 vio a estos infiltrados trabajando y desde el estudio le preguntaron, ¿es identificado a los encapuchados? Y él dijo la verdad de lo que había visto. ¿Y saben lo que le supuso? Que le cortaran de inmediato la conexión y que no le dejaran contar lo que realmente estaba viendo de infiltrados, nada, eran activistas del separatismo catalán. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora les mostramos justamente esa escena. Antes les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Sacar a Franco del Valle de los Caídos perjudicará o beneficiará electoralmente a Pedro Sánchez? Si ustedes creen que le perjudicará, 905-80-81-40. Si creen que le beneficiará, 905-80-81-41. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extractor. ¡Gracias! 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 Si ustedes creen que le perjudicará, 905-80-81-40. Si creen que le beneficiará, 905-80-81-41. Y seguimos hablando de Cataluña. Como saben, en Bélgica hasta la fiscalía es ya partidaria incluso de entregar a España al fugado Carles Puigdemont. Habrá que ver finalmente cómo se cuadra todo ese proceso. Luego les damos más detalles al respecto. Antes, recordarles que, como han visto, efectivamente ayer la Cataluña real, la pacífica, salió a las calles. Era la Cataluña de los ciudadanos que trabajan, que generan riqueza, que quieren vivir en paz. Salieron ayer a las calles para decir basta a la imposición del separatismo. Un separatismo que desde hace una semana convierte cada noche las calles de la capital catalana en toda una batalla campal. Encapuchados que incendian contenedores, atacan a la policía con piedras, tiran bolas de acero y cócteles molotov a la policía, destrozan mobiliario urbano y siembran el caos. ¿Quiénes son estos terroristas urbanos? La Audiencia Nacional lo está investigando. Ya se llaman CDRs o Tsunami Democratic, son comandos perfectamente organizados, que siembran el terror, atacan violentamente a la policía y, según algunos indicios que la policía justamente está investigando, pueden estar directamente relacionados con el poder institucional, con los despachos de la Generalitat. La Audiencia Nacional sospecha que hay una dirección política detrás de estos disturbios. El presidente del Gobierno Autonómico, Quim Torra, a pesar de que públicamente les apoya y les anime a que aprieten, lo niega y dice que son infiltrados que pretenden desprestigiar el movimiento secesionista. Sin embargo, un reportero de TV3, en medio de esos disturbios, pudo comprovar de quién se trataba. Y cuando desde el estudio le pregunten y él desmonta la teoría de los infiltrados y confirma que son catalanes y muy catalanes, rápidamente le cortan desde el estudio. Vean ese momento. Si has pogut, d'alguna manera, averiguar qui hi ha al darrere de tots aquests actes, qui són aquests accaputxats, en fi, què ens pots explicar? Els accaputxats, bàsicament, són manifestants. Sé que hi ha molta llegenda urbana sobre els infiltrats i aquesta història, sempre els anarquistes italians, o holandesos o alemanys, però diria que tenen un accent d'Osona preciós. Hi ha gent que fa temps que viu aquí, que és gent d'aquí, gent que treballa d'aquí... Pico, té detall al moment, em torno tota seguida, que és complicat. I ràpidament, ui, perdona, perdona, que tenemos retorno que hay que cortar. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, si tienen un precioso acento de Osona, estos activistas. No són ni irlandeses ni alemanes, que són d'aquí. Lo habéis visto ràpidament, se echan a trempada, ¿eh? Claro, hombre, vamos a ver, Javier. Pero es que, mira, como nos venden unas películas... ¿Cómo que sigue a seguir TV3 si es que sigue? Hay que seguir la carrera de este chico, ¿eh? De verdad, nos venden unas películas... Es que yo, sinceramente, y de esto tenemos que quejarnos otra vez más. Es que estos no son Navy Seals, ¿eh? Que nos quede claro que nos están vendiendo como que estos son, yo qué sé, el Mossad o alguna cosa de estas, que no, hombre, que no. Que lo que pasa es que a la policía, primero, no salen todos los policías que pueden salir. Segundo, no salen con todos los medios que pueden salir. Tercero, no salen todos aquellos cuerpos que pueden salir, GRS incluidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues claro, pues sí, pues sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Mientras que tú te ríes y te mofas de la Legión o del Ejército Español... Mira, yo lo que hago es que me da pena, escucha, aprendí a escuchar, socialista mío. Es muy triste y muy patético que una persona para ir al hospital no pueda porque haya cuatro idiotas que cortan una carretera. Eso es tan delictivo y eso es tan anormal. Y una aberración a cualquier constitución en el mundo que tienes que... Que lo que tendrían que ser, si yo estuviera allí, por favor, escúchame, es que alguien me garantice mi derecho de moverme libremente sin que me peguen un palo por donde me dé la gana. ¿Te parece raro lo que estoy diciendo? Me parece raro porque... Claro, claro, es que es mejor justificar la violencia. Venga, blanquéala un rato. Bueno, si quieres luego, ahora te voy a contar una cosa de lo tuyo. Si quieres luego lo de la violencia lo blanqueo en cinco minutos. Venga, espérate que te responda esto. Un clásico. Igual con lo de Franco la blanqueamos un poco todo por mezclarlo. De cinco minutos, blanqueáis todo en cinco minutos. Pero me sorprende que hables tan mal de las fuerzas del cuerpo de seguridad de Estado que estaban trabajando ahí. O sea, para ti, para ti, son unos incapaces... Que no han podido hacer, pues no, no es culpa suya. Los que había, Fran, déjame terminar, que yo te he dejado terminar a ti. Sí, por favor, por favor. Los que había son absolutamente capaces de hacer lo que tú pedías que se hiciera. No hacía falta la legión, pero tenían órdenes de solo contener. Y luego, claro, cuando si tienes una policía preparada a la que no la dejas actuar, o que evidentemente tienes los reparos de que lo tenga con la máxima cautela para que no salgan las imágenes de la supuesta violencia policial, ya te digo yo que esas personas que tenías ahí eran perfectamente capaces de pararlos. No hacía falta tu querida legión, que por cierto, que si hiciera falta vendría y todos adoraríamos a la legión. Por lo tanto, que es una cuestión de que tenían órdenes muy claras de ser lo más suavecitos posible. Fíjate, a pesar de ser suavecitos, todo lo que se les dijo. Por lo tanto, enhorabuena a las fuerzas de cuerpo, que en lo poquito que podían hacer consiguieron controlar algo que es dificilísimo. Porque mil piraos violentos divididos en grupitos de 50 por toda la ciudad no es una cuestión ya organizativa, no es que sean mejores o peores las UIP. Es que es absolutamente difícil de controlar si no tienes órdenes de controlarlo. Por lo tanto, enhorabuena a quienes han hecho lo máximo con los pocos. Voy a seguir tu hilo argumental. Me vas a dar la razón. ¿Quién son los responsables de decir, oye, no, no... Pegarles, pero con cuidado, defenderos muy poquito. ¿Quiénes son los responsables? Los políticos. ¿Qué políticos? ¿Quién es el político responsable de la Policía Nacional? Literalmente, malvás que te de los Sánchez, para que no tengas... Pues hala, ergos. ¿Todo lo que le ha pasado a los policías nacionales de quién es la culpa? De los violentos. No. Y de los que no les dejan defenderse, como tú bien has dicho. De los violentos. Pero si yo tengo a mi jefe que me dice que no me defienda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago, policía? ¿Me salto la ley de lo que diga el ministro? ¿Me salto? Porque tú lo acabas de reconocer. Yo te doy la razón en que, efectivamente, en determinados momentos muy puntuales y muy concretos, se vieron desbordados por una cuestión de órdenes del mando político. Alberto, muy puntuales. Hombre, pues sí. Pues sí, afortunadamente. Son lo suficientemente buenos para que normalmente sean capaces de ganar. Yo creo que estamos viendo los dos algo que se estuvo hablando la semana pasada, que al final era esa retención que estaba realizando tanto Marlaska como Pedro Sánchez a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que los propios sindicatos de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya lo manifestaron y protestaron, como diciendo, oye, mira, dejarnos actuar de una vez y en condiciones y mandarnos los refuerzos que necesitamos y el material que necesitamos. Pues yo creo que eso quedó claro. Lo que hoy tenemos aquí encima de la mesa es otra vuelta de tuerca más. Es decir, estamos hablando de una organización que está en las calles y que tiene un apoyo institucional. Y como bien habéis dicho, Torra, alentándolos y diciendo, venga, chicos, apretad ahí que se note que aquí tenemos que montar ruido. Que estoy de acuerdo contigo en que solo van a entender un idioma que se llama ley y orden. Y hay determinados momentos en los que, por desgracia, no entendemos otro idioma, el ser humano, sobre todo cuando te estás radicalizando hacia unas determinadas posturas y estás utilizando la violencia para intentar convencer de un pensamiento político. Yo creo que es absolutamente lo que puedes hacer. Y ahí, evidentemente, se mezcla absolutamente todo. Porque yo el otro día cuando veías... Y que democracia, los únicos que pueden usar la violencia es el Estado. No, no, por supuesto, por supuesto. Que ya no es violencia, es ley y orden. O sea, es decir, es así de claro, que ya no estamos hablando de... Y si para aplicar la ley y el orden necesitan ponerse violentos, pues es lo que hay. Igual que si recibir, se reciben. ¿Qué es lo que han hecho, eh? ¿Qué es lo que han hecho recibir? No son ni Navy Shields, como dice mi tocayo Frank, pero tampoco son niños. Tampoco son niños ni chavales de 18 años. Los que estaban enfrentándose a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los delante, eran gente perfectamente preparada, eran gente adiestrada. Era gente que, en los últimos años, los han venido adiestrando desde el entorno de Bilbo, desde el entorno proletarra. Bueno. Todos hemos... No, bueno, no. Bueno, no. De hecho, hasta el mismo Tegui estaba el otro día dando clases de ética desde la televisión, cuando lo que tenía que estar era callado como un bendito. En un programa producido por Andréu Buenafuente, que lo sepa también la gente. Pero es que además hemos conocido un manual de más de 78 páginas de cómo poder enfrentarse a un antidisturbio. Y recordemos que los antidisturbios son tipos que miden un metro noventa y están cuadrados como armario. Quiero decir, que estaban detectados en los trajes los puntos débiles. Ese manual no es de Bildu, es un manual internacional de antisistema. Bueno, yo no estoy diciendo que Bildu... No es ETA, todo el rato. No, no, vamos a ver. Es una cosa un poco más mayor. Aprenda usted a ser terrorista en 15 días. Claro. Estos son terroristas. Les llaman terroristas urbanos o terroristas... Hablaban de terrorismo de baja intensidad en la época de la cara de Borroca. Es que, ¿dónde iba a ir? El terrorismo, como su palabra indica, es causar el terror, causar el caos, generalizar el fuego y... Bueno, pues esto es lo que están haciendo. Con fines políticos, estos terroristas están sembrando el terror en Barcelona. Son, por tanto, terroristas y como tales deberían ser tratados. Eso lo tengo claro y es la audiencia nacional la que está detrás. De hecho, esta mañana me comentaban que hay más de 2.000 personas identificadas a las cuales se le están poniendo las correspondientes denuncias y cotejando con las pruebas para que los jueces no echen las denuncias de atrás. Pero yo, ¿dónde quería ir? Yo no estaba diciendo que ese manual lo hubiera proveído ETA o Bildu o Otegi. Yo he dicho que han recibido formación de la Cale Borroca procedente del País Vasco. Y al final, esto se combate... Yo no tengo ninguna prueba de ello. Se combate... Yo sí, porque veo a Otegi todos los días en Cataluña. Ah, bueno, sí, por ver a Otegi. Esto se combate de tres formas. Miguel Ángel decía, por un lado, ley y orden. Y yo le añado bolsillo. Es decir, vamos a combatir todo esto que hemos visto en Cataluña estos días, como se combatió la Cale Borroca en el País Vasco. Es decir, cuando tú dañas, tú pagas. Y si tú no pagas, paga tu padre y tu madre. Ya verás que pronto desaparece la Cale Borroca. Ya verás que pronto dejan de tomar las calles de Cataluña noche por noche. Y ya verás como el gobierno puede empezar a sacar un churro amarillo diciendo que está haciendo algo por... Probablemente a mucha gente se le vayan a poner mal las cosas porque efectivamente están investigando, tienen identificado a mucha gente y a lo mejor en breve se les ponen mal las cosas porque les van a venir a casa para detenerles y tienen pruebas contra ellos por este terrorismo callejero. A quien también se le pueden poner mal las cosas es a Puigdemont. Como ustedes saben, el fugado Carlos Puigdemont, que vive tan ricamente en Waterloo, pues a lo mejor se le complican un pelín las cosas quizás a partir de mañana. La Fiscalía de Bruselas va a pedir a la justicia belga que ejecute la euroorden emitida por España contra el fugado Carlos Puigdemont y entregue a este prófugo por los cargos de sedición y malversación de fondos públicos por los que le reclama el Tribunal Supremo. Lo ha confirmado hoy mismo el abogado del propio Puigdemont en Bélgica, Paul Beckert, antes de la visita a puerta cerrada en la Cámara del Consejo Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, que examinará mañana martes este caso, mañana mismo. Piden la extradición por los dos delitos. Es lo que ha confirmado el propio abogado del fugado ante una vista que se celebrará mañana y que, por lo tanto, podría darnos alguna novedad. Hombre, yo desde luego lo que pienso es que parece ser que el juez tomará declaración y oirá quien tenga que oír, en este caso la Fiscalía, y en unos meses procederá a tomar una decisión judicial. Pero lo que sí que parece claro, no sé si vamos a hablar de sedición o no, pero de la malversación está ahí, está sentenciado, es un delito que es exactamente igual que puede ser en Bélgica, ergo, ya tienen toda la herramienta para decir, si está juzgado en España a sus socios, es ese delito tipificado también exactamente igual aquí, pues oiga, tómenlo. Cuando la Fiscalía toma cartas en el asunto y se pone del lado, normalmente el juez suele hacer caso al fiscal. Yo creo que también lo devaluerán por temas de sedición, porque si en teoría él era el cabecilla y el número uno de este golpe de Estado y el número dos, han sido condenados a malversación. Ahora ya es muy difícil decir que no. No, a malversación y sedición, ¿cómo se va a negar a extraditarlo el juez belga por esos dos delitos e inhabilitarlo? Aquí estoy preocupado porque el frasmo no ha dicho nada de la responsabilidad de Pedro Sánchez y del gobierno en este asunto, y para que no te quedes cojo, a mí me parece que en este caso, muy concretamente, hay una responsabilidad del gobierno enorme. Es decir, yo me sorprende que esto pueda pasar en la Unión Europea de esta manera y que no se pueda hacer una llamada fácil, rápida y directa. Oiga, mire, somos miembros de todo la Unión Europea. No hace falta hasta la Euroorden, Alberto. Sí, pero la Euroorden se ejecuta, no se ejecuta. No, esto es muy fácil. No se puede porque hay separación de poderes. Afortunadamente, claro que sí. Si no se ejecuta la Euroorden, entonces estamos terminando con siempre. Yo no estoy diciendo que no haya separación de poderes. Con uno de los piedades fundamentales de la Unión Europea. Porque sí, perfecto. Pero yo creo que no se ha hecho la suficiente diplomacia internacional para gestionar la presión lógica y normal, donde los límites se pueden dar al Poder Judicial. No una presión extramuro, sino una presión real de, oiga, por favor, háganos ustedes su trabajo. Todos sabemos que hay un límite entre presionar al Poder Judicial e informar al Poder Judicial de que hay cierto interés de que algo se resuelva. Y Bélgica no ha estado con el interés de resolverlo. Yo no digo que los jueces les hayamos cambiado, pero, hombre, conseguir cambiar las ganas o la voluntad del gobierno belga sí es posible en política. Y esa parte es la que yo creo que el gobierno de España no ha hecho nada. Alberto, hay totalmente de acuerdo. Responsabilidad política. Siguiendo con responsabilidades políticas, desde la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, le recriminan a Pedro Sánchez que siga sin ponerse al teléfono, por mucho que Jim Torra no haga más que llamarle, 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 ya más de cinco o seis veces le ha llamado, y Pedro Sánchez no se pone al teléfono. Bueno, pues desde el gobierno ha sido la propia vicepresidenta Carmen Calvo quien ha dicho que el presidente no puede, tras estos violentos disturbios, aceptar la interlocución de un individuo como Torra. Vamos a ver, el presidente en funciones no puede en este momento, con los días que hemos vivido tan complicados desde el punto de vista de la tranquilidad, de la convivencia en Cataluña, hablar como si nada estuviera ocurriendo con quien encabeza las manifestaciones y no condena la violencia y ponen el punto de mira a los propios Mossos. A mí me parece que es una posición de absoluta nobleza política. Es que alguien me decía el otro día, ¿y si lo llama en el momento en el que está animando a los CDR a que salgan? ¿Y si lo llama en ese momento? El presidente está haciendo lo que toca hacer, sobre todo cuando ha acreditado que no tiene ningún problema como presidente de todos los españoles, incluidos los catalanes, de ir a Pedralbe, de recibir a Torra en la Moncloa, que es lo que ha hecho con otros presidentes autonómicos. Y metidos en valoraciones políticas, decirles que desde Vox, el presidente de esta formación, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a que alguien tome cartas en el asunto, porque dice que con estos violentos disturbios en cualquier momento podemos tener un muerto. Ante lo cual, desde la extrema izquierda, Íñigo Rejón le ha contestado, pero ¿qué hace este hombre hablando de muertos? El que dice de ir autorizando la utilización de armas. En fin, este es el rifi-rafe que se ha liado. Es verdad que todavía no ha habido muertos en Cataluña, pero los muertos pueden llegar. Cuando el odio prende, cuando se permite que la violencia callejera se extienda, cuando se permite todo lo que hemos visto en Barcelona estos días, puede llegar a ocurrir una situación con el País Vasco con el tiempo. Podemos estar cerca de que haya muertos en Cataluña. Esto lo dice una persona que propuso que todos los españoles pudieran llevar pistola, como si esto fuera el Far West. Un político que cuando hay un problema lo único que sabe hacer es sembrar más miedo, es un político inútil o peor, un político perjudicial para la convivencia en España. Lo que tenemos que hacer es garantizar que el diálogo, la resolución de las cuestiones políticas, el entendimiento y el tender puentes contribuyen a mejorar la situación, no a ser tan miserable de intentar arañar un par de escaños a costa del enfrentamiento entre los diferentes pueblos y las diferentes tierras. Pues que quiero que os diga, Ñigo Errejón no debería andar frivolizando con eso del uso de las pistolas y tal, porque Santiago Abascal tiene razón, cuidado, que pueda haber un muerto, porque eso es seguramente lo que andan buscando los activistas del separatismo, que haya algún muerto para poder tener un mártir. Errejón es autodefinido, ¿no? Me queda claro, cuando habla de inutilidad y demás, el de más pis, como dice Fran, creo que se define al mismo cuando habla de inútil, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo. Porque el inútil, literalmente hablando, es este hombre. Lo tengo clarísimo. Pero si te das cuenta de las declaraciones, todas y cada... No es un tema de Abascal o no, quiero que entendáis que me gustará más el centro derecha o menos, pero este señor es un extremo inútil. Pero si tú te das cuenta de todas y cada una de las palabras que ha dicho durante estas declaraciones o durante esta réplica a Santiago Abascal, estaban llenas, aparte de estar llenas de inquina, estaban encaminadas a coger y a pescar votos. Es donde estaban encaminadas, lo que él mismamente estaba hablando. Y luego, en relación a las declaraciones anteriores que hemos visto de la señora en lenguaje inclusivo, yo siempre me dirijo a ella en lenguaje inclusivo, la señora Calva Poyatas, es que estaba hablando de que el presidente del gobierno en funciones no puede tomar determinadas licencias o determinadas acciones, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me está contando? O sea, presidente en funciones para tomar decisiones sobre Cataluña y, por ejemplo, para la exhumación de Franco o para la sentencia del Prusés o para retrasar la misma sentencia de los seres, es presidente, pero vamos a ver. Ya creo que la semana pasada estuvimos hablando también sobre el asunto. No, yo me refería concretamente a las... El paripé este que está haciendo Pedro Sánchez con Torra y el paripé que dice que si no me coge el teléfono, que si me llama, si no me coges el teléfono... Pero, si lo comenté... Si tenemos claro, y hemos tenido antes el debate, cuando ha tenido que cerrar un gobierno con ellos, en el municipio que sea, en la provincia que sea, lo ha cerrado sin ningún tipo de complejo. Es así de claro. Cuando ha habido que presentar una moción de censura para quitárselo del medio, ha votado en contra. O sea, esa es la realidad. Pero si yo... A votar en contra de... Ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Yo lo dije aquí la semana pasada, Miguel Ángel. Que evidentemente quiere dar una imagen de que es el presidente de todos los españoles. Lo dije aquí la semana pasada. Es el presidente de él mismo. Es decir, interesa que él y su gente estén colocados, y bien colocados, y cobrando los salarios correspondientes, y cuanta más gente pueda colocar, mejor. Se me da lo mismo aunque tenga que pactar con el diablo, porque esa es la cruda realidad... Pero, te lo dije la semana pasada, que estaba negociando el gobierno con la Generalitat, que estaba hablando la vicepresidenta del gobierno con el vicepresidente Pedro Aragonés. Bueno, menos mal, como tiene que ser. No, no, yo lo dije. Y eso mismo, que negaba toda la gente... Bueno, lo correcto depende de cómo se vea. Bueno, sí, sí. Lo correcto depende de cómo se vea, porque ahí tenemos que hablar de luces y teaquígrafos para que nos entendamos todos. Pero son todas las reuniones. Y no firmemos una capitulación en Pedralbes, no firmemos una capitulación en Pedralbes, no traigamos a alguien para que pueda vigilar un proceso de votaciones. Y el mismo Pedro Aragonés, en una visita a Madrid, lo confirmó. Cuando toda la gente decía, no, no, aquí no está hablando nadie y tal, aquí están las guerrillas, estas están tomando Barcelona y hay una inacción. Claro, la inacción estaba pautada, ¿por qué? Porque estaban negociando por debajo, porque en realidad son sus socios, son los que lo tienen en Moncloa, los que lo llevan a Moncloa, y son los que le van a volver a dar un nuevo gobierno. Es que estáis intentando analizar en clave política, como le pasa a Miguel Ángel. Es que tienes que analizarlo en clave política, porque estamos dentro de un proceso electoral. Es que no se puede, a este señor... No, yo no me estoy inventando nada. No, yo no me invento nada, para nada. ¿Te inventas negociaciones de fondo con claudicaciones absolutas? No, 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 Pedralbes estaba ahí. No, pero te estás diciendo que durante los conflictos... La recepción de Torra con el Churro en la Moncloa estaba ahí. Pero lo que no puedes decir es que estos días de violencia en Barcelona estaba todo perfectamente pautado y organizado, porque mientras se quemaba Barcelona... O sea, tú interpretas las cosas como quieres, ¿eh? No, lo que has dicho literalmente, que mientras tardía Barcelona se negociaba la claudicación del Estado. No, yo no he dicho eso. Sí, sí, pero me alegra que lo niegues. No mientas, yo no he dicho eso y siquiera rebobinamos. Yo lo que he dicho, que mientras estaban tomando las calles de Barcelona, estaba negociando... Pues ya está. No, estaba negociando Carmen Calvo con Pere Aragonés. Y de ahí la inacción del gobierno ante esas algaradas. Y eso no es lo que tú estabas diciendo que yo decía. Lo mismo. No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? Con unas palabras. Aquí hay una cosa. A mí lo que me sigue sorprendiendo... A mí lo que me alucina es, vosotros lo de la izquierda, la facilidad que tenéis de darle la vuelta a las palabras. Y parece que son verdad. De escucharlas. No, no, escucharlas no. Tú escuchas lo que quieras y interpreta lo que te apetece. No, hombre, yo creo que... Claro, pero es que eso es lo que hace la izquierda. Efectivamente. Decir que durante esas protestas violentas en Barcelona había gente negociando, pues no. ¿Cómo que no? Si la confirmó a Pere Aragonés la semana pasada... ¿Por qué entonces dices que no has dicho lo que estás diciendo que dices ahora cuando estás diciendo que no has dicho lo que has dicho? Que no siga dándole vuelta. Basta. Se acabó. A las frases. Se ha agotado. Se acabó. Se acabó la bronca. A ver, yo creo que estáis intentando analizar... Que no se reporte de TV3. Estáis intentando analizar... Yo es que de verdad... Claro que no es TV3. Entonces, si esto fuera TV3 no podríamos hablar ni en español, a no ser que te pagara probablemente algún español. Escoltía. Escoltía. Dicho esto, estáis intentando analizar en clave política a un individuo y a su pandilla, que es el presidente del gobierno y esta señora que ha salido, que no entienden lo que es la clave política. Ellos entienden lo que es su beneficio personal. Les da exactamente igual. Entonces, lo que es España, les da igual. España como Estado ha claudicado en Cataluña. ¿Vale? Sí, sí, ha claudicado. Porque desde el mismo momento... Porque yo te reto a que te vayas en medio de estas algaradas que hay y este terrorismo de baja intensidad, o como lo quieras llamar, o estos chicos que se dedican a tener piedras, que te vayas a dar un paseo con la bandera de España delante de ellos. A ver si tienes huevos, perdóname. A ver si los tienes, ¿vale? Y entonces coges y me dices, hombre, no, el Estado está aquí presente porque yo, que soy español, puedo libremente irme a la hora que quiera por Barcelona, una buena noche, y a estos chiquillos que están con unas piedrecillas les puedo decir, hola, buenas noches, macos. A ver si tienes lo que hay que tener para hacerlo. Que yo voy contigo, hombre. Afortunadamente... La claudicación del Estado no depende de esas chorradas. Perdóname, eso significa que el Estado ha claudicado. Sí, hombre, sí. No, no, no. Desde el mismo momento... Pero ¿tú te crees que desde el mismo momento donde yo no puedo andar libre por una ciudad española, o cualquiera de los aquí presentes, podemos andar... ¿El Estado está presente allí? No, hombre, no. El Estado está a otras cosas. Y mientras que eso pasa... Fran, entre... El Estado tiene ciertas deficiencias. Esta señora, la vicepresidenta, Carmen Calvo, dice... Hay un mundo. Hombre, hay un mundo infinito. Pregúntaselo a los policías que están en el hospital. Fran, que se lo pregunte a ellos, amigo. Si el Estado hubiera claudicado, como mínimo, como mínimo, Cataluña sería medio independiente. Es que es medio independiente. ¿Por qué? Dado, dado... Pareces un nacionalista catalán, joder. Les das unos éxitos que no han conseguido. ¿Pero cómo que no los han conseguido? Para ti, para ti el Estado ha claudicado. Claro que lo ha hecho. Que no, para mí no. Te falta reconocer la República independiente catalana. Para mí no. Solo hace falta, insisto, si tú crees que el Estado democrático está en perfecto funcionamiento en Cataluña, Ergo, si no está en perfecto funcionamiento, tiene un problema. ¿Dónde está el presidente resolviendo ese problema? Estaba en Moncloa con el teléfono rojo. Está con el teléfono rojo. En una llamada al Valle de los caídos. Entre eso, entre este gobierno debería hacer un poquito más, o este gobierno ha cometido este error, o esto deberíamos hacerlo de otra manera, o incluso... O debería hacer algo. O incluso, o incluso, salvemos a España, vota Vox. O sea, entre esas cosas y claudicar hay un mundo enorme. Entonces, decir, en base a que tú crees que Santiago Abascal lo resolvería todo espectacularmente, de decir, bueno, que tú crees que el Estado español directamente ha desaparecido de Cataluña y ha claudicado, es un error. Porque yo si fuera ahora mismo, yo qué sé, la misma Pilar Rahola te estaría aplaudiendo diciendo, efectivamente, hemos ganado al Estado. Estamos, somos independientes. Pues no. Porque ellos saben perfectamente que le quieren dar otro paso. Por lo tanto, no se ha claudicado. Se va, mira, en la medida de lo posible, lo que parece que se va ganando. Incluso, incluso el relato, incluso la convicción de los independentistas. La prueba bien es que ellos mismos se van destruyendo por su incapacidad de presentar una alternativa viable. Efectivamente, ahora hace falta un gobierno que haga cumplir la ley en España. Es lo único que falta. Y quizá eso depende mucho de ustedes, de lo que hagan con su voto el próximo día 10 de noviembre. Le recordamos cuál es la pregunta que les estamos planteando en nuestra encuesta de esta noche. ¿Sacará Franco del Valle de los Caídos? ¿Perjudicará o beneficiará a Pedro Sánchez electoralmente? Si ustedes creen que le perjudicará, 905-80-8140. Si creen que le beneficiará, 905-80-8141. Pequeña pausa y les hablamos de las encuestas. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor.